¿Qué es la zona oriente del estado de Michoacán? En efecto, nosotros esto ya lo habíamos observado en el resto del país, como ya les comenté, no todo el país tiene las mismas condiciones, hay áreas donde se ha dicho que es más común encontrar este problema. Los nefrólogos, yo no soy nefrólogo, yo soy especialista en salud pública, cuando los consultamos nos dijeron que, bueno, básicamente la explicación para que esto esté sucediendo en todo México es el incremento de dos enfermedades de las que llamamos crónicas, la diabetes y la hipertensión. Pero los datos con los que se cuenta en la actualidad también sugieren que hay gente joven afectada por este problema. Entonces, en suma, constituyó una oportunidad para que se conjuntaran el interés y las posibilidades de llevar a cabo una investigación más detallada de este problema de la enfermedad renal en esta área de Michoacán y la buena disposición no solo de la ciudadanía, sino de las autoridades del estado. Entonces, hicimos una propuesta que fue aceptada y financiada por el Fondo de Ciencia y Tecnología que se maneja en el estado de Michoacán y así echamos a andar un proyecto para estudiar la enfermedad en la zona oriente del estado. Entonces, ya trabajamos en las áreas de Ciudad Hidalgo, ya también hemos cubierto Sinapecuaro y Limbo y ahora seguiría el trabajo de llevar a cabo una encuesta aquí en Sitácuaro y en Marabatío. Entonces, hicimos contacto con las autoridades de aquí de la ciudad para platicarles en qué consiste este proyecto, la importancia y la trascendencia que tiene y nos encontramos algo que ha sido el común denominador en los municipios que hemos visitado y es la percepción local de que este es un problema importante. Entonces, nosotros queremos llevar a cabo el proyecto pensando que, bueno, no solo tiene un interés de tipo académico, sino que también va a dar información que es de utilidad para las autoridades locales para poder tener una mayor precisión, un conocimiento más adecuado de este problema y orientar mejor las acciones que se puedan llevar a cabo localmente para responder a los problemas de la ciudadanía. Así la situación, recibimos una magnífica respuesta de parte del municipio y la aceptación de nuestra propuesta y el compromiso de colaboración para llevar a cabo el estudio aquí también en Sitácuaro. Y ese es el motivo de la conferencia de hoy, darles a conocer que estamos a punto de iniciar. Nos han dicho que, bueno, pues podríamos tal vez empezar el trabajo en un plazo de una semana. Como nosotros trabajamos los fines de semana, pues a lo mejor ya el martes nos tienen aquí visitándolos cuando ya se cumpla el plazo de la semana que nos comentaron, porque, bueno, pues creo que hay que llevar a cabo esto lo más rápidamente posible. Desde luego está en conocimiento de todas las autoridades estatales y de todos los mecanismos estatales de apoyo a la actividad científica. Y se trata de un proyecto que ha sido evaluado y aprobado por los comités correspondientes en sentido ético, en la calidad, metodología de la investigación que se lleva a cabo y la seguridad para la ciudadanía que participa en estos estudios. A realizar este estudio, ¿qué es lo que te dice? Excelente pregunta. Mire, nosotros llegando a tocar a la vivienda, pues ya les explicamos cuáles son los propósitos, qué tipo de información tenemos, el asunto de las muestras. Pero yo creo que lo que importa ahorita es que la ciudadanía esté al tanto de que andamos aquí, que no somos malosos, que somos gente de bien y que queremos hacer un trabajo. Se dan acompañar con gente de baño.